Bienvenidos, soy Nacho Cardone y esta es una edición especial de 30 minutos a dos años de la triple fuga de los hermanos Cristian y Martín Lanata y de Víctor Esquilacci, condenados a perpetua por el triple homicidio de General Rodríguez. En exclusivo, hoy tenemos la palabra de César Tolosa, el olavarriense, quien era jefe de turno de la unidad número 30 de General Alvear en el momento de la fuga. Esto arrancó a la madrugada del 26 de diciembre del 26 de diciembre, a las 2 de la mañana, la retiró y descansó, se ha seguido a todas las 6 de febrero, se ha quedado descansó y hicimos tomar el teléfono más que nada de las 3 de la mañana, por parte del editor. Quien me dice que estaba pasando las unidades que estaban jugando en Cristo, entonces se volvió a ver el teléfono, es cariño, la que hace por la mañana y por el teléfono limitado. El cargo real era de jefe de turno, el cargo, el concurso, el arco, el servidor, era de jefe de ventilación. No, yo me imagino que lo preso tendría un arco en el colegio grande. Yo me lo imagino a eso. Sólo era el particular, yo no quería saber nada. Yo no quería tener un trato ni una relación. No quería saber nada. No quería saber nada. No quería saber nada. Entonces, habrán esperado el día en que yo estaba en torno, para ganar a mí. Yo me imagino eso. Esto pasa en torno, todo mi trabajo está, ¿verdad? A ver, hay un, hay un, hay un, hay muchas compañías que dicen, ah bueno, lo que voy a pasar hoy, no es todo. Dentro del servicio de una persona, es muy, no puedo hablar. Una persona, ¿no es que te gustó hoy, a partir del distrito de gobierno, que estoy todo bien? Y tienes que ir más con las cosas de las manos. Pero lamentablemente, ¿para el cliente está vosotros? No, para vosotros. Decirle que por ejemplo, sabía que el financiamiento te ganaba en el negocio. Sí, sí, sí. A ver, vos no has encontrado. Hay muchos, hay muchos que les decía que van a asistar a esta línea. No, asistamos. Pero porque el monista, el monista, el monista que existe un hombre al correr, el monista que existe un hombre al sistema de asistimiento, el monista que existe un hombre a hacer tu trabajo. ¿Entendido? Como a tirar mi mi gajo, no vas a encontrar una foto. No vas a encontrar una foto. Mi familia, hay gente dentro del Servicio Penitenciario. Dentro de la Oficina Art. Si fuera de la ciudad, hay gente que sabe cómo soy. Es que se llama así. Las manos y doy, y el día de hoy, hablo por teléfono con eso, y me lo entiendo. Están haciendo una situación. No han tenido tan en tema, pero han quedado casi rápidamente fuera del Servicio. Están viendo una foto para mí, que han sido muy bien. A ver... Lo creo que no puedo pasar a mi vida. Abrazado a la foto de mi hijo, de mi señor. Abrazado a la gente de mi familia. Pensando que... No puede estar pasando. No, no, no. No puede estar pasando. Un gran mi canalizo como... Habiendo sido de la manera que fui, viviendo el Servicio... Esté pasando eso a mi. O sea... No tanto pregunte para que estén las cosas bien. O sea... Por lo menos, en el 3 octubre... Me pasa una cosa... Listo, sin terminar. Y el otro lado, ¿vale? No, 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 no. No hay problema de niños, es ir a niños. No hay problema de 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 niños. conservative, síntario. El 75 es el mismo problema de las circunstancias... El 65... pero la que usaron los estudios. No había estudiado, no tenía por parte de mí, por parte de la gente, por parte de la gente. Hay uno de los queridos, pero uno de los estudios de la gente. ¿Cómo se si yo cuando tenía esta persona para ir en el salida, para estudiar por dos, y me voy a decir que iba a ser? No funcionan las órdenes. Pero... ¿Cómo hago esto para sacar gente de su poder para consolidar el sistema? No, porque es eso. No, porque es eso. Compartimos la segunda parte de la entrevista con César Tolosa, quien pasó 50 días preso y recuperó su libertad por falta de mérito. Destituido del servicio penitenciario, hoy trabaja en su taller de chapa y pintura en Sierra Chica. En el desarrollo de la escuela, ¿Cómo se fue el que me cogió? Si alguien me encuentra como un otro tan grande, yo lo recuerdo la realidad decir que tuvimos que le echarles, tuve bienvenidos, yo creo que tenía la... pues... se deterioraron mi viejo, mi cédula, mis familia, se deterioraron. Yo no era el abismo, que me hicieron que había sido el que me iba a hacer. Yo he estado ahí, y yo trabajé. Más allá de que no le daba importancia, le fue como joven, pero me distinto y me distinto y me distinto. ¿Qué quiso? Ahora como joven, pero como joven. Hasta donde se ha dicho, me encontré en la vista como bien, ¿cierto? Y me distinto y me distinto. Y yo decidí. Y gracias a Dios, tú no trabajas. Me sentí en un mundial, en la casita, en el casillo de Oye, que no sabía poder empezar. Estaba en la mirada de Oye, que no sabía poder empezar. Me voy a hacer esto, y me voy a escribir en mi suelo, y yo 74 años. Hay una cosa hereita. Y eso es que no se ha hecho la que me di cuenta. ¿Tu eres? Entonces no sabía poder empezar, mi suelo, no sabía poder empezar. ¿En qué sentido? Y lo que no sabía. Yo creo que no están todas las cosas que dicen. Puedo volver. Yo tengo fe y tengo otras cosas. Pero por ahora, a través de la parte judicial, yo no puedo ir a la parte judicial. La parte administrativa. Para mi modo real y para muchos ganadores míos, se tienen que resolver primero la parte judicial y eso no deberían haber resuelto la parte administrativa. Sin embargo, me dice que no voy a recoger la parte judicial. Y a mí no, porque no pasa nada. Ni que a mí sí, ni que a mí sí, ni que a mí sí. Cuando fueron a llamar a mi casa, ese es el que estaba, ese es el que me encontraba en plato. Yo, a ver, me hicieron comentarios de esto que es una casa que me duele. Me hicieron comentarios de que en el hallazamiento nos acabaron previsando. y me hicieron, no se me hizo un error, ya lo que. Vivo el día a día, hoy vivo el día a día. Estoy me dejaba, a veces, conmigo mismo. Porque a lo mejor si yo no iba a descansar, a lo mejor, a lo mejor, si yo no iba a descansar, o terminaba en la misma manera que terminaba en el planeta. Uno vive pensando en progresar día a día, con lo que uno dice sol, con lo que uno dice sol, con lo que uno dice sol, con lo que uno le prometió también a su viejo, que usted también le prometió al viejo que iba a solar hasta la última fotografía. No me importa lo que digan, si tú me involucrado o no, no me importa. Yo creo que está bien. Hasta aquí la entrevista con César Tolosa en exclusiva con el equipo de verte.tv. Muy pronto vamos a estar encontrándonos de lunes a viernes de 19.30 a 20 con todas las novedades en 30 Minutos de Noticias. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!